¡Suscríbete al canal! 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 Vale, fuera Eh, ya No, era este Cuidado que está este de aquí detrás Hostias, le quería hacer un contraataque Pero no, eh Venga, muerto ¿Tienes alguna información de Pietro? Es un actor Y actuará en una representación teatral esta noche Es un actor Eh, pues van a intentar matarlo en esa Actuación teatral, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Hay que intentar salvarlo, seguro Seguro que va a ser eso Intentar salvarlo y una vez salvado Poder robarle a la llave, supongo Eh, lo quebro Vamos, 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 zorro Mira, hay los drones para contratar Pero estos no son los que buscamos A ver Zorro, ¿dónde me llevas? Adelanto, eh Mira, mira, mira Adelanto Vamos, vamos, vamos A ver ¿Dónde están tus amigos? Por aquí también me puedes saltar Oh, lo adelante Lo adelante No sé No sé dónde hay que ir Pero vamos Voy a seguir el camino este Izquierda, derecha Sigo Sigo Vale, sigo Aquí está Aquí hay gente huyendo Me encuentro al ladrón Allí Vale, vale, vale Eh, sube Que vengan aquí mis amigos Mis amigos los asesinos ¿Dónde están? Oye, están aquí Tranquilla, están aquí ya Están aquí ya Están aquí ya Todos preparados Tú, esto que está en el suelo Aguantalo Vale Aquí hay dos más Ahora, ahora Está en el suelo Toma ¿Qué has descubierto de Pietro? Van a colgarle de una cruz Zorro, Micheleto le atacará Con una lanza Micheleto atacará Con una lanza Vale Arreglando la fugación 100% de sincronización Perfecto Perfecto Eh, hay una atalaya aquí ¿Dónde? A ver Pues está aquí encima del acueducto Esta no será aquella del acueducto Que yo no conseguí subir de ninguna forma ¿Verdad? Sí, tiene toda pinta de qué es Tiene toda pinta de qué es Hostia, te diría de arreglar esto Pero me da a mí Que no voy a tener dinero Ni a coña Ah, de hecho es que Ni siquiera puedo Porque hay una torre de borgia Ah, vale Aquí hay una torre de borgia De aquí Que no sé si era una Que no se podía acceder Vale, pues ya está Eh, nada Cállate, cállate Cállate, señor arquitecto Una pena no poder activar la atalaya Porque no voy a poder Descubrir el mapa de aquí Bueno, a lo mejor Se puede subir de otra forma Pero Esta es la que yo vi la otra vez Que me quedo un rato aquí buscando Ah, no, mira Allí hay unas escaleras No, claro Pero hay unas escaleras Para subir a aquel lado No para subir a este Yo creo que hay que reparar el acueducto Vale Vámonos Háblemos con el ladrón este Cuéntame ¿Dónde está Pietro? No estoy seguro Pero Micheleto espera en la puerta de la ciudad Al este de las termas de Trajano Pretende disfrazar a sus hombres Y que el crimen parezca un accidente Él me llevará al amante de Lucrecia Ezio, Maquiavelo nos ha vendido Ambos queremos negarlo Pero la verdad es evidente Ya sabes lo que hay que hacer O lo haces tú O seré yo Sin los ladrones del zorro Voy a necesitar la ayuda de mis hombres Sigue a Micheleto hasta donde se representa la obra Mientras haya una forma para que los aprendices de asesino Se infiltren en la representación Usa los aprendices de asesino Para asesinar a tus objetivos Vale Perfecto Estoy ya familiarizado Con esa mecánica Y esto no lo voy a poder Ya no, no pasa nada No está Y ya sé que es la torre, tío Pero que no le he dado que me marque la torre Que ya sé la torre cuál es Que ya la viste Vale, déjame irme ¿Dónde? ¿Por qué corres? No me gusta ese, ¿eh? No sé por qué corre A ver, ¿dónde nos tenemos que infiltrar aquí? ¿Qué tengo que hacer? Por favor No he hecho nada Francesco Troque Amigo mío ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano de mis planes de guerra en Romagna Y él habló con el embajador de Venecia Fue un infortunio Soy tu sirviente y tu aliado ¿Me estás exigiendo que perdone tus acciones Apelando a nuestra amistad? No lo exijo Te lo ruego Para unir Italia Toda institución debe estar bajo mi control Y si la iglesia no se somete a mí La eliminaré por completo ¿Sabes que yo trabajo para ti y no para el Papa? Ah ¿De veras, Troque? Solo existe una forma de cerciorarme de tu silencio Botón de la lengua ¿Vas a matarme? ¿Matarás a tu fiel, amigo? No, yo no ¿Entonces me dejas ir? Gracias, César No lo lamentarás Guardias Dad a Micheleto la ropa para la obra Lucrecia es mía Nadie más puede poseerla Asegúrate de que cumples tu cometido Así será, César Este es Micheleto Arrojad el cuerpo de Francesco al team Sigue Micheleto hasta la obra Micheleto Corella Y Francesco, Francesco Troque que este va muerto ya Que este ya tampoco Mantén la distancia con el objetivo Adiós, adiós Oye, oye, pero es que me ha visto y se ha puesto a seguirme el crack, ¿sabes? Sí Amigo, amigo, de verdad Hacía falta ponerte a seguirme y todo, ¿sabes? Joder A ver Eh... Sí, lo voy a seguir ahora, pero tranquilamente Me he pegado mucho antes Tranquila, tranquilita Vale Tranquilito, tranquilito Lo vamos siguiendo Sin pausa Pero sin prisa Vale Voy a acelerar, voy a acelerar un poquito Que se me acaba Vale Entonces, este se va a infiltrar como un personaje de la obra Estoy entendiendo yo Y como personaje de la obra va a matar a Pietro Que es el amante de Lucrecia Bonita historia, ¿no? Bonita historia Vale Localiza a los hombres en mi queleto Vale Contra no me eres restringida Ya Ya me había dado yo cuenta de eso Vale Supongo que tengo que seguirlo, ¿eh? No me han dicho nada, pero... Oh ¿Qué pasa por aquí? Me lo ha liado ¿El otro asesino? Matarlo, matarlo Vale Ahí está Sígueme a la otra Capito Bien Pusa tus aprendices de asesino Para matar a tu objetivo Y continúa siguiendo a mi queleto Vale Pues necesito... ¿Me conoces? Matarlo, matarlo Pero vamos a ver ¡Hijos de mi vida! Desincroniza Desincroniza Sí, sí, sí Desincroniza 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 Porque es que... No sé Me ha visto Me ha visto Porque tenía que estar esperando Que se recargase Lo de los asesinos Y... Y me ha visto Y después encima Tampoco lo han matado Ah, que ya... Ah, que ya no vale esto para nada Vale Me encanta Que ya no vale para nada Y encima estoy sin caballo Caballo Joder, tío He perdido la sincronización total Por... Porque se tenía que cargar La mierda esta, tú Vamos a ver No he perdido a mi queleto ¡Hijos! No he perdido a mi queleto Estaba ahí delante Me estaba subiendo el caballo No he perdido a mi queleto Como me gusta el juego Cuando se pone así de tonta Vamos para abajo Vamos para abajo Y vamos para abajo Toda hostia Vamos, vamos, vamos Múmete, múmete, múmete Caballo ya, caballo Caballo, caballo ya Caballo ya, caballo ya Vamos Venga, que se pone tonto el juego Venga, ya está Ya está Contento el juego Contento el juego Como si lo fuese a perder Pero si lo tenía aquí delante Si era Al topar un poco con el caballo No iba a alcanzar Fácil Lo que iba a hacer también Por lo que veo Es infiltrar al soldado ese En la obra Ojo que ahora Capaces de decirme Que me he ido demasiado cerca De momento no me molestan No se da la vuelta Todo bien Hay un montón de guardias Por aquí A ver, a ver, a ver ¿Dónde va este personaje? ¿Dónde vas, Micheleto? Pero es que esto qué es No, no Pero es que esto qué es Se choca con uno Con la caja Y como se choca Cogirse a dar la vuelta Para verme Y después, bueno Ya después lo habéis visto Que empieza a perseguirme Con el caballo ¿Estás de coña? Es que no sé si estás de coña Es que igual estamos de coña No me digas Que voy a empezar otra vez Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Te lo digo Pues nada A seguirlo otra vez Venga, Micheleto Venga, Micheleto Que te voy a mandar a los asesinos Y... Y... Te van a matar Así que podría matarlo yo Aquí ahora mismo Al Micheleto este No se para que estamos perdiendo el tiempo Voy a pararme Voy a darle mucha distancia Corre, corre, corre Voy a tratar un poquito Vamos Teniendo distancia A ver qué hacer Ojo, ojo, ojo Que se está chocando el tonto Con los guardias A la que se da la vuelta Si estoy detrás A la que se da la vuelta No tengo escapatoria No tengo escapatoria Porque se pone a seguirme Un gran caballo A ver, a dónde va Parece que va a bajarse Localiza a los hombres De Micheleto Aquí hay unas chicas Que no sé con qué objetivo Están aquí No, ese hombre no aparece Absolutamente nada Vale Creo que mis asesinos Han echado ahí Una buena limpieza Ah, que se había frenado aquí A mirar Amigo Repasa este, por favor Vale Y me voy a guardar una llamada Porque Entiendo que el objetivo final Es este de aquí Lo tendremos que mandar con Con mis aprendices Aunque ya no sirva de nada Porque como los primeros No han muerto con aprendices Ya Esto no va a ver nada Pero bueno Matad estos dos Matad a estos dos Vale Eh, no, no, no No me estás viendo No me estás viendo No te apuntes la película No te apuntes la película Vale Vamos para allá Vale Lo que estamos haciendo Es conseguir los disfraces Porque estoy tratando de disfraces A los soldados Y mis aprendices Están robando Esos Esos disfraces Tú, tú, tú Que se viene arriba Que se viene arriba Regaja el ritmo No lo vamos a imaginar Ah, que va a full ahora Pues no, yo también voy a full Lo que no se está enterando Es que está repartiendo Todos los disfraces Y yo robando el full Venga, tenemos la lluvia de flecha disponible No lo vamos a gastar Ahora Por aquí a la izquierda Zona restringida Así que entiendo Que por aquí También va a parar No lo vamos a gastar No solo dar la vuelta Vale, necesito que me maten a estos dos Vale, este lo voy a matar yo Vale Aquí no llega Aquí sí Quien está en los últimos Sígueme a la obra Sígueme a la obra Capito Y el tú O costumbre Hostias Que vale Vale Supongo que se van a cargar A los tres Que de repente Viene este por aquí ¿Qué es esto? Casi me ve Casi me ve Se ha dado la vuelta Por la cara Que por otro lado Se ha dado la vuelta Habrá visto Los tres cadáveres Aquí Y ha dado igual Vale Vale, me da a mí Que voy a tener que ocultarme Entre la gente ahora Voy a pegarme aquí rápido Antes de que se gire O algo A ver qué hace El coliseo Sí Allí estoy viendo Una marquita De tengo que subir allí ¿No? Toda la pinta Salida del escenario Sin que te directe Entra en el coliseo Encuentra al actor Pietro Y salva el ente Que el micheleto Le mate durante la obra No mates a nadie Que no sean Hombres armados Y yo como sé Quien está armado Que no No lo sé Bueno La psicolarización completa No lo he hecho Porque Yo qué sé Que se Me ha visto un soldado Ese de mierda Y Y ha subido Para mandarme Mira esto Esto de ir saltando Y agarrándote Lo mejor Lo mejor que hay ¿Dónde me he estado Arcando al siguiente punto? No sé Voy a subir arriba de todo ¿Puedo hacerme aquí La doble baja? Y la baja única también A ver Creo que podría haber Seguido subiendo Por fuera Lo van a ver ¿No? O sea Pues creo que no me han llegado A ver Creo que he estado Rápido mis asesinos A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Lo matan? Pero Hostias Bueno, hostias Se ha pegado ahí el mío Y ahí se lo ha cargado Perfecto Bien jugado ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Micheleto? Y Pietro No entiendo No entiendo esta panorámica ¿Qué me estás queriendo enseñar aquí? Mira, ahí veo un cofre No, pero en serio ¿Qué quieres que haga aquí? Anda, mira Dios mío Dime ¿Por qué me has abandonado? Vaya ¿Qué cruz es la de Pietro? ¡Ah! Mirad Como en su plegaria Llama a su Mesías Veamos Si su Dios Obra los milagros Que dicen Y viene a por él Mi sed es grande Señor Tengo sed Pues más No has de beber Bueno, a ver ¿Qué tengo que hacer? Elimino a los tiradores Antes de ir a por el escenario Eh, detrás del escenario Vale Vale Estos no son los No, no Estos no son los tiradores Mira, tú estás muerto Y tú Estás muerto también Venga A ver ¿Dónde me meto? Los tiradores Lo primero es que Me gustaría saber Dónde están los tiradores Oh, muerta Vale Aquí está el primero, ¿no? Ah, no Pero ese no es un tirador Eso es uno de estos Para quitarme La actualidad Esto sí es un tirador ¿Por qué se ha pegado a la pared? ¿Por qué se ha pegado a la pared? De hecho, tío Que... No entiendo Iba a ir a... Quería esconderme Quería asomarme lo justo Para mandar un asesino Y volver a esconderme Y lo que ha hecho Ha sido pegarse a la pared Y claro Quedarse en medio Y claro Y así me ha detectado Evidentemente Bueno, vamos otra vez Vamos otra vez No pasa nada Vale No, detectado No, detectado No, pero si lo he matado No pasa nada Lo hacemos otra vez Venga Antes lo he hecho bien A la primera A la segunda Detecta No pasa nada Venga, ¿qué pasa? ¿Que no me pueden detectar? Venga, no me detectan Vamos a hacer que no me detecten Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay uno justo aquí abajo De hecho hay dos Uno Y dos Tic-tac, tic-tac Tic-tac Deja ya el tic-tac Por favor Dicen que los hombres Mátalo, por favor Vale Gracias Aquí hay otro ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¿Lo matas? Muchas Vale Yo voy a ayudarle a matarlo Pero vale Se lo ha cargado Aquí estoy viendo tres Vale Aquel es un problema El de la lanza El de la lanza Es un problema Porque se mueve Y no tengo los asesinos disponibles Así que voy a esperar Vale Ahora en cuanto se me va para allá Lo mato Pero necesito Móvete ya Gracias Le ha salido Le ha salido el asesino ahí en la cara Oye Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? Oye Oye, han hecho un ridículo grandísimo ¿No? Vale No, no, no No has visto nada No has visto nada Has visto la muerte Eso es lo único que has visto Crack Vale Este ha visto el cadáver El problema Y si pruebo con la ballesta, tío Bueno Mira, de verdad No, no, no No voy a probar con la ballesta Ahora, ahora Está de espalda 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 ¿Veis? Queda uno No se va a dar la vuelta No se va a dar la vuelta de repente Vale Estás muerto Esperanza no entre los bastidores Para reunir un poquito Con los aprendizos de asesinos disfrazados No, no, no No se donde es eso Eh Ah, mira, está aquí Vale Estamos Dentro de tiempo, eh Dentro de tiempo Debo ir al escenario Ah, bueno No se si dentro de tiempo Porque aquí sigue contando tiempo Culta los aprendizos de asesinos disfrazados Hasta el escenario ¿Por aquí? No se por qué brilla eso No se que pasa ahí Hola Tranquilo, tranquilo, tranquilo Otro vándalo que no sabe reprimir su temperamento salvaje Vamos a ver Si no es por ahí ¿Por dónde es? Ah, por aquí Encuentra tu sitio correcto en la representación Si levantas sospechas ¿Cuál es mi sitio correcto? Por eso una tumba se hará en su nombre Y su cuerpo enterrará Aquí, ¿no? Que es un demarca José En verdad te digo Que este era hijo del señor Pide su cuerpo a Pilatos Y así será enterrado Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción Pilatos Respetuosamente sospecha Faltaban dos segundos De ese cuerpo del profeta muerto hoy Nos lo dejes llevar, señor Vale Vamos moviendo No sé, estamos haciendo como una patrulla, ¿no? Así, dándole vueltas José Yo te digo De buena fe Si ese centurión dice que está muerto Su cuerpo no te niego Venga, Miqueleto Para tu casa Mira, mira, mira Todo el mundo flipando Todo el mundo aquí flipando Venga, Miqueleto Vuelva por otra No puedes salvar a Pietro El vino que ha bebido estaba envenenado Prometí a César Cumplir mi cometido Vaya Aún no estoy muerto No he venido aquí a matarte Quien solo es un medio para el poder de otros Es el causante de su propia destrucción Uh Vale, ahora tengo que huir de aquí, ¿verdad? Cortad las cuerdas Pero esto no estaba en los ensayos Centered a los guardias Ojo, mis aprendices me van a curir Hostia, guapo Eh, boom Llevo 38 minutos, chicos Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Eh, sí Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio Si es así, podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos mañana con más Os inscribí La hermandad Chao Game over 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 ¡Gracias!